Bueno Lucas, pretemporada en Montevideo, preguntarte primero cómo están, cómo la vienen llevando. Es cierto que han bajado un poco las cargas, pero el trabajo sigue siendo exigente. Sí, bueno, estamos recién ahora, como decís, aflojándonos un poquito. Se está haciendo un trabajo bastante pesado. Bueno, ahora empieza un poco la parte de lo lindo, que son los partidos amistosos, pero de igual manera todavía nos tenemos que aflojar mucho porque las piernas todavía pesan, pero creo que el trabajo está siendo bueno y bastante exigente para arrancar de la mejor manera del campeonato. ¿Qué balance hicieron del primer amistoso? ¿Qué fue eso? ¿El primer amistoso, la primera prueba? ¿Solamente había un ensayo fotolístico previo? Sí, seguro. En los primeros minutos que hicimos de fútbol en lo que va del año, la verdad que por ahí nos sentimos todos, yo hablando con los compañeros, estábamos todos más o menos igual y un poco cansados, las piernas pesadas, por ahí sin reacción, pero creo que es normal de esta parte de la pretemporada. Los primeros partidos, los primeros minutos seguramente van a ser así, pero creo que fue positivo porque más allá del cansancio que todos teníamos, se intentó jugar y obviamente que faltó ritmo, pero se vienen haciendo las cosas bien, así que creo que un primer partido fue positivo. Bueno, en lo personal la posibilidad de convertirlo, que siempre ayuda bastante para seguir trabajando. Sí, ayuda, más allá de que es un partido amistoso, que por ahí no se juega a muchas cosas, siempre convertir es lindo y seguramente da confianza para lo que viene. Bueno, si vienen pruebas duras, difíciles, el lunes con Olimpia, después Peñarolo Nacional, ¿esto sirve para ver dónde están parados? Sí, 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 una prueba linda, jugar contra los grandes del continente, en este caso ahora el lunes contra Olimpia. Bueno, una linda prueba, como vos decís, para ver dónde estamos parados y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Obviamente por ahí se va a ver, creo, un poco de falta de fútbol, de imprecisiones, pero vamos a estar a la altura. Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, Luca, obviamente, mantener la categoría, pero ¿están para un poquito más? ¿Se animan a un poquito más? Sí, sobre todo después del torneo pasado que hicimos, que fue muy bueno, obviamente nos permite soñar y ilusionar con algo más. Sabemos que no nos tenemos que desviar del objetivo, que es la permanencia, pero este equipo demostró que está a la altura para pelear algo más y nosotros lo sabemos, así que obviamente vamos a tratar de igualar la campaña del pasado o de mejorarla. Volviendo al primer amistoso, Lucas, ¿qué cosas te dejaron conforme? Más allá de lo que me decías recientemente, ¿qué cosas crees que el equipo tiene que seguir mejorando? No solamente en este primer amistoso, sino de lo que venían haciendo el semestre pasado. Bueno, por ahí lo que tenemos que mejorar un poco más es la movilidad. Por ahí es obvio que, como te dije antes, esta parte nos va a costar un poco más, pero estuvimos bastante estáticos, un poco cansados, pero eso creo que se va a ir mejorando a medida que nos vayamos sintiendo mejor, un poco más de movilidad para darle opciones a los compañeros. Y después lo que tenemos que seguir intentando hacer es como lo hicimos el torneo pasado, como lo venimos haciendo, es la idea a la hora de jugar, tener una idea clara. Este equipo la respetó y a la hora de no tener la pelota, tratar de presionar para no dejar jugar como al rival. Gracias.